El Estado se emite en posturas encontradas en torno al mando único. Antonio Salvador García López, secretario de Gobierno, asegura que Guanajuato está preparado plenamente para aplicar esta estrategia federal, el mando único policial por Estado. Esta medida forma parte del decálogo presentado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hace una semana para afianzar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en el país. Actualmente se encuentra en el Congreso, implicaría modificaciones legales. De acuerdo con el secretario de Gobierno, la existencia de un mando único en el Estado de Guanajuato ha funcionado bien. De momento es una situación operativa, no legal, debido a que hay mayor comunicación y coordinación entre quienes están al frente de las corporaciones. Hay que recordar que el mando único se estableció principalmente entre las fuerzas de seguridad del Estado y los municipios de la franja fronteriza con Michoacán. El funcionario señaló que aunque se acotarían las facultades de los municipios, podrían obtenerse beneficios para la sociedad y dijo que tener únicamente 32 policías a nivel nacional podría facilitar mucho la coordinación en materia de seguridad. Estas son las palabras del secretario de Gobierno, Antonio Salvador García. Claro, o sea, en Guanajuato estamos preparados para el mando único para esa propuesta presidencial. De hecho, ya en Guanajuato tenemos 13 municipios con mando único, 5 que están a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado y 8 que se incorporaron en los últimos meses. Entonces, yo creo que hay varias hipótesis para que sea un mando único. Hay que ver las reglas, cómo viene la propuesta. Si son el mando único propuesto por la federación o puede ser propuesto por el Estado o puede ser conjuntamente. Hay que checarlo, a ver cómo viene, pero estamos preparados. ¿Cuál es el mando único para Guanajuato esta creación del mando único? Ha funcionado, ha funcionado en los municipios donde lo tenemos implementado, que son los municipios donde había un poquito más de incidencia delictiva. Hay mayor comunicación. La gente que está al frente de esas corporaciones son gente emanada de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, hay mucha comunicación, hay mucha coordinación y es lo que nos ha ayudado a que funcione. Les deseamos.